Alta traición a la patria. Tarde o temprano alguien soltará un celos dije. Parece sorpresivo, pero en realidad no podía esperarse menos. No de Vicente Fox, el expresidente que quiso pasar a la historia como el hombre que sacó al PRI a patadas de los pinos pero que podría ser recordado por devolverlo con cariñosas nalgadas e le darle la espalda a Josefina Vázquez Mota para darle pecho a Enrique Peña Nieto es solo una serie de eventos desafortunados que ya se veían venir desde el momento en que se puso la banda presidencial. Porque en realidad jamás sacó al dinosaurio del poder, solo lo mandó a hibernar para despertarlo 12 años después. Lo que Fox ha hecho es matar de la manera más cruel y despiadada la esperanza e ilusión de millones de mexicanos. Ese entusiasmo que imperaba por la tan ansiada alternancia fue despedazado con cada una de las acciones que ejecutó día tras día sin fallar en uno. Sus excentricidades solo fueron la punta de un iceberg que hoy muestra su verdadera dimensión como el artífice del naufragio panista. En realidad las frases del exmandatario cobran ahora sentido. El comes y te vas iba dirigido a sus propios correligionarios como un aviso de que la presidencia sería solo temporal. Así lo quiso desde un principio al nominar en lo más mínimo las bases de una maquinaria priista en cuyos engranes corporativistas radicaba su mayor fuerza y que al verse intacta quiere volver por sus fueros. Fox no da muestras de alguien distinto. Por el contrario, da evidencias de ser como fue, es y será una persona empeñada en ver por sí y solo para sí, aunque eso implique arrastrar a destinos insospechados y posteriormente arrepentibles a quienes lo quieran seguir. Su actitud no es para menos. La animadversión que le causa el candidato de izquierda es una simple precaución hacia lo previsible, pues al final de todo no son tan distintos en la terquedad de sus razonamientos donde solo admiten una verdad y es la que sale de sus bocas. A estas alturas, aún le causa irritación saber que su sucesor no fue quien él había decidido y eso es algo que con dificultad olvida a alguien que sufre de protagonismo compulsivo. Por eso es lógico que apoye la legalización de las drogas en medio de una batalla contra el tráfico de las mismas, cuando no lo sugirió siquiera en todo su sexenio. Su personalidad le dicta un comportamiento bien conocido de Contreras, donde rechaza por naturaleza todo lo que escape a su control. Con el paso de los años, Vicente Fox se ha convertido en una representación viviente de lo inútil que resulta el voto útil cuando se le da a alguien cuyas convicciones están cimentadas en todo menos en principios. El guanajuatense acaba de derrumbar la esperanza que mantenían bastantes en la modalidad de este sufragio. Él se sirvió de él y ahora lo aniquila en un 2x3.